Hola, soy Esther, YouTube channel de Noreth y técnico superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen. Te doy la bienvenida a esta playlist sobre cómo mejorar el blog de YouTube de la pestaña comunidad de tu canal. En esta playlist vas a ver vídeos con el siguiente contenido. ¿Qué es la pestaña comunidad y para qué sirve? Publicar encuestas, publicar posts con imágenes o vídeos, organizar y localizar tus posts. Y más tutoriales sobre cómo utilizar la pestaña de comunidad de YouTube. Aprende a utilizar todas sus funciones para mejorar tu canal de YouTube y generar engagement con tus suscriptores. Empezaremos explicándote qué es la pestaña comunidad de tu canal de YouTube, lo que en un onet denominamos el blog de tu canal. Si aún no lo sabes, este vídeo te lo explica y también los requisitos necesarios para que tengas habilitada esta pestaña en tu canal. ¿Sabías que puedes publicar posts en tu canal con imágenes y links? ¿Te interesa? Entonces te interesa ver este vídeo donde te explicamos cómo hacerlo. También en otro vídeo de esta playlist te contamos cómo publicar encuestas, aún imprescindible si quieres conocer más sobre los suscriptores y espectadores que ven tu canal. Y para que puedas tener bien organizado tu blog en YouTube, te contaré cómo localizar rápido los posts de tu blog de YouTube. Y el último vídeo que hemos añadido a esta playlist, por ahora porque seguiremos añadiendo más vídeos, te cuento cómo compartir las publicaciones del blog de tu canal, para que aproveches todo su potencial no solo dentro de YouTube, sino en otros sitios como tu propia web, foros o tus perfiles o páginas en otras redes sociales. ¿Te interesa alguno o todos estos vídeos? Entonces, ¿a qué esperas? Entra en esta playlist haciendo clic en esta tarjeta y comienza a verlos. Ya sabes que si tienes alguna duda o consulta, no tienes más que dejarnos un comentario en este vídeo o en el vídeo de la playlist que esté viendo y te responderemos muy rápido. Espero que estos vídeos te ayuden a mejorar tu canal de YouTube y a promocionarlo. No olvides seguir los vídeos temáticos de esta y otras series de nuestro canal y suscribirte a Unonet para ser de los primeros en conocer los nuevos vídeos que publicamos. Puedes hacerlo en la siguiente pantalla. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!